hola buenos días corazones qué tal hoy es domingo y seguimos en el hospital de momento tenemos que esperar a mañana que nos den unos resultados de los cultivos y luego ya vamos viendo a ver si con dolores la niña pero bueno queréis ver la habitación como es mi sillón preferido oye se duerme bien y la iretita en su cama la super tele ese es el mando las tiras tiras de una y de otra y así vas cambiando y encendiendo de todo las pedazos de vista que tenemos en la carretera y en la botella de agua que me ha traído mi marido una tarde de cambio el desayuno de la iretita sus juguetes el módulo de armario la mesa lo que os decía tiene la crema un gel la colonia gel hidroalcohólico eso son las tiras luego para hacer las pruebas para ellos es amplio bueno ahí tengo un pantalón que me lo acabo de lavar hay que estar me lo acabo de la vigilancia pero que no las tienen funcionando os voy a poner ahora lo que compré ayer a paola vale a ver qué os parece no es que saliera muy muy barato pero bueno es al final una marca y estaba al 50% y sé que le iba a valer ayer cuando salí del hospital estuve grabando como es por dentro y lo quiero compartir con vosotros porque espero que nunca tengáis que venir aquí al hospital con vuestros hijos pero yo quiero que veáis como es el hospital de niño jesús como la han convertido que parece un un cuento de hadas es como algo mágico que mi hija viene súper contenta cada parece es una ilusión para ella y vienen de otra manera pero ya os digo que ojalá ninguna familia que hubiéramos que estar viniendo aquí pero ya que nos toca por lo menos que ven que vengan los niños con un poco de alegría a ver si os gusta con un poco de alegría a ver si os gusta Oh, 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 oh Ah, que es bonito el hospital Es que es una maravilla verlo por dentro Así lo podéis ver, pero ya os digo Ojalá no lo tengáis que ver nunca en directo Porque es que así es que estáis todos muy bien de salud Que me despido aquí No sé, que se me tuerza el día Y tenga otro vídeo sin despedirme Y es un caos Que suscribiros Darme al like Compartir con todos vuestros amigos Y que os quiero un montón Que me está gustando mucho Esta comunidad Que estamos haciendo Que poco a poco vamos siendo más Y que paséis muy buen domingo Adiós corazones